Seco Miren esto muchachas Oh wow, sí, puedes verlo Las flores estas Cuando tengan algo bonito que decir de alguien Háganlo y díganlo Ya salí muchachas, solamente compré No me importa Buenos días chicas y chicos Sí, puedo Siéntate tus señales ahí Déjenme firmarles los papeles Aquí va Tengo que firmarle Que tuvo su tarea y todo Bueno, ahora sí chicas Déjenme ir a mi chamarra Para ir a encender la camioneta Ok Este Está muy frío Hoy amaneció a 20 No, te la bajé mi amor Acá está Pero I need you to eat cereal Este Espérame, hay mucha luz, no sé por qué Si, bajó hasta 60 Hasta 20 la temperatura Y sí muchachas, tengo que Ir a encender la camioneta Para que Los niños no la agarren tan fría Vieron Vieron que bueno es tener aquí la camioneta Aquí enfrente Recuerdo que yo tenía que Irme bien lejos a calentarla Cuando vivía ahí en Chicago Me tenía que ir Como casi un bloque Y ahorita no, eh Si, bendito sea Dios Aquí, enfrente Espérame Ay Tengo que agarrar mi recibo de la Walmart porque ando comprando unas 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 cabezas para mi Cepillo de dientes No le puedo dar el clavo No la encuentro ¿Cuál es? No, ya traje dos y Ninguna es Para que se ponga bien calientita Uhhh Eche frío De verdad O sea O sea Sorry, sorry Pero ya te habías servido o no Llegué a la casa Y digo Comienzo ya O me espero Ustedes que harían Se esperarían Un ratito más Para levantarse Para tomarse el café No, de verdad En serio Es que Es que quiero que vean la realidad Hay veces que yo digo ¿Qué será mi única Mi casa La única que Que tiene ese desmadre? Pero obviamente no creo que sea la única Aquí gracias a Dios No hay tanto tiradero Como pueden ver No, no hay No, no Y aquí Janini Todavía Se está acomodando porque No ha podido acomodar Como saben Yana se fue con mi mamá Entonces ahorita Janini Tiene muchos Muchos cajoncitos Que ya Ya no ocupa Que eran de llena Y no hemos escombrado bien Mi recámara Ayer Janini Me empezó A ayudar a lavar Y todo Me lo puso en un bote Y esta mañana No encontrábamos El suéter de Me parece que de Ali De Ali Entonces Tuvimos que Que sacar todo Aquí Toda la ropa limpia La puse ahí Y pues acá Está donde es papaya Estas dos ya las voy a tirar Porque las usaba Yena y Janini Y ya no No sirven Así es que hay que tirarlas Eh Y pues sí De su papaya Total Pero la verdad muchachos Ya no me quiero Pues a chico pala Porque la verdad Que día Siempre está sin mi casa Todas las mañanas Está así Y pues Pues que gano muchachos Que gano En Emojarme La fregada Este No gano nada Mejor Me tranquilizo Me tranquilizo Me tranquilizo Me tranquilizo Y este Y me tomo mi café Le pongo poquita azúcar Miren Está quebrada esta taza Oh my goodness Ustedes vieron que la acabo de comprar Ya La voy a tirar muchachos Porque La verdad que tengo miedo Que alguien se corte No es necesariamente yo Por hasta mis hijos Alright Azuquita Azuquita Espérame Vamos a ponerle poquita azúcar Aquí está No mucho Pero es que De verdad que no me gusta La 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 Las tibia Ya casi no me gusta mucho Un cafecito Para mamá Un cafecito Para mamá Uy Ok Voy a poner meditar muchachos Y ya Si Dios quiere Les sigo aquí Así es que vamos a hacer de esto un día productivo, ¿ok? Chicas, ahora sí, ahí déjenme les prendo la luz. Buenas, buenos días todavía, buenos días. Solamente que ya me puse un poquito de maquillaje. Quise levantarme el ánimo, muchachas, porque a veces, aunque ustedes no lo crean, no necesitas tener la mejor ropa, o necesitas tener dinero, o necesitas tener, no sé, la vida perfecta para que te sientas bien. A veces te puedes sentir bien solamente poniéndote un poquito maquillaje, poniéndote un labial que te guste, poniéndote chapitas, simplemente que tú sola te reanimes. Es muy, la vida es como es, y uno no la puede cambiarlo. No sé por qué les estoy diciendo esto, súper random, súper, you know, nada más por decírselos, pero era la razón. Es un nuevo día y cada día es una nueva, tienes una nueva opción para comenzar. Tienes una nueva chance de empezar de nuevo. Entonces yo aquí estoy empezando de nuevo un día más. Bendito sea Dios que me regaló un día más y un día más donde puedo ver y abrazar a mis hijos, y eso es lo más importante. Chicas, vine al dólar, tengo que comprar unas cositas del dólar, vine a buscar un iluminador de dólar, que aquí la otra vez me dijeron que estaba, y ojalá y que sí lo encuentre, porque lo he buscado y lo he buscado, y no lo he encontrado, pero ahorita lo buscamos de nuevo. Vamos a ver que lo encontremos, que tenga suerte y que lo encuentre. Más que nada, vine por unos guantes para Citlal y para Sami, cuestan un dólar. Llevarles 13 soles por si acaso, 13. Muchas cositas de San Valentín. So cute. Qué bonitas flores estas. Miren, acá están todas las cositas ya para San Valentín, muchachas. Ya salí, muchachas. Solamente compré dos guantes para el Sami. ¿Y qué más compré? Dos guantes, sí. Oh, y ese highlighter, creo que sí lo agarré. Estaba a un dólar, pero no sé si sea ese, muchachas. Como quiera, sí lo traje, pero no sé si ese sea. Pero sí lo compré. Espérenme, déjenme escaneo mi recibo. Porque aunque es la tienda del dólar, como quiera que sea, aunque sea un como, como un dólar o algo así, sí me da un punto o algo así. Déjenme escaneo mi recibo porque si no luego lo pierdo, ya ven que hasta lo que no ando perdiendo. Este es el highlighter, pero no sé si, si este, si sea el que me gusta. Había dos, pero el otro estaba muy rosa y dije, no, ahora no aguanta. Y nada más le compré dos guantecitos al Sami. Que luego seguido lo anda. Los anda perdiendo. No, era un tinte CC. Hoy hay tinte CC. Creo que sí es, oigan. Vamos a ver. ¿Puedes verlo, muchachas? Oh, oh, oh. Oh, wow, sí, puedes verlo. Sí, se ve mucho, oigan. Y por solamente un dólar, miren cómo brilla. Y se parece a un, a un dupe, ¿ok? A un, a uno que tengo en mi casa. Pero, pero no. Sí, ya se ve muy soleado, ¿eh? Ok. El nombre de este iluminado se los voy a dar cuando llegue a mi casa. Ok. Para enseñarles si vale la pena o no. Quiero ver si se compara al que tengo de MRZ. Porque hay un iluminador que es de la marca Anastasia Beverly Hills, que hizo en colaboración con MRZ. Ella es una influencer súper famosa. Sí, 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 sí. Una pionera, yo creo, en todo esto. De Instagram y todo, ella fue una pionera. Era la que, no me crees. Todavía es así, pero ella empezó todo esto. Bueno, siento que fue una de las primeras. Y ella hizo una colaboración con, una colaboración con, con, con Anastasia Beverly Hills. Este no sé por qué casi no se nota. Ahí está. ¿Sí se nota o no se nota? I don't know. Es just que, de la manera que está la cámara. Y hizo una colaboración con Anastasia Beverly Hills y ella sacó un iluminador que se llamaba, ay, no, no, ¿para qué les miento? Mejor se lo enseño a la casa para, look at this. Ya le quité, pero miren. I don't know, it's very pretty. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes me dicen, ¿ok? Espérame, no voy, no voy. No voy a chocarse. So, me voy del dólar. Solamente gasté tres dólares. Tres dólares, muchachas. Tres dólares gasté. Fue todo. Y ya me quité, este, la, la curiosidad que cada que yo iba al dólar buscaba el highlighter. Y buscaba el highlighter. Y buscaba el highlighter. Aquí está, miren, como más en la sombrita. Cómo se ve. Y buscaba el highlighter. Y no da, oh, wow. Sí, sí es una copia al que tengo en la casa de Anastasia Beverly Hills, muchachas. Oh, my God. Sí, sí, sí es. I mean, sí se notan mis poros, eso sí. No los puedo negar. Mis poros abiertos. Veos. Pero sí brilla igual que el que tengo en casita. Así es que si no pudieron obtener el que está de MRG de Anastasia Beverly Hills, les comento que no se pueden perder este, bueno, este. Les vine a darle un car wash al carrito, a la camionetita, porque está, está cañón, está bien mal, mucho. No le había puesto mucho. Aquí usualmente sí me gusta, pero la otra vez me lo dejaron mal. En el otro car wash me lo dejaron mal. Y yo todavía diciéndoles en el video, oh, aquí me encanta. Y me lo habían dejado bien feo, pero fue en el otro y ya me acordé. Ahorita sí miro que le están tallando. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. No les enseñó porque... Y me siento que ahorita voy a entrar al club, voy a poner la música. No, aquí no agarra el internet. ¿O sí? ¿Qué pasó? No... 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven que les dije? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 De crema y ahorita voy a ver si le falta más Me dijo que le pusiera Cebolla ¿Qué pasó? Ando toda cortada Miren Que me corté ayer con una lata Que aventé a la basura Y no me di cuenta Y me corté Al sacar la basura Me lastimé muchachos Y de por sí Este es el dedo que tengo como malo Que no puedo doblar Y pues ya después Siempre es el que me ando cortando No sé por qué Voy a ponerle esto de cebolla Para que agarre saborcito Miren Ahí está ¿Sí ven? Y vamos a ponerle pimienta No mucha Y es todo Le voy a poner ahorita tantita leche Para molerlo Ya si ustedes le quieren poner otra cosa Pues no sé La verdad como sepa con agua Pero mi mamá me enseñó con leche Aquí ya nada más dejo que se desancoche Con dos cucharadas de mantequilla Ahora sí miren Aquí voy a moler Lo que es la crema y todo Y voy a ponerle pues la sal Ahora sí al gusto Saqué esta que tenía ahí adentro En la dishwasher No está completamente súper profunda Pero bueno ya un poquito más Que la otra para poderle menear Así es que está perfecta ahorita Así quedó bien molidita Fueron cuatro chiles muchachos Un Completamente un pedazo de Queso crema Y tres cucharadas de De crema O más queso crema o crema Dependiendo como les gusta Si no quieren que les quede tan seca Y ahorita ya la pueden probar Yo lo que voy a poner Es le voy a poner tantita leche aquí Para disolver Y echarle aquí lo que está aquí restando Mis pedacitos de bistec Les puse mostaza Les puse sazonador Y sal de ajo Recuerdo que mi abuelita me decía Que les pusiera Como media tacita de agua Para que la carne Ya cuando estuviera bien cocida No quedara seca Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí Ya ahorita voy a taparla Para que se cosa bien la carne Si y no quede dura Ese es lo que mi abuelita Es un tip de mi abuelita Yo no sé si la gente los hace así o no Y ahorita ya lo voy a tapar Esperen Ya se va a buscar una tapa Si Ok Se lo vamos a tapar Y como les digo Voy a dejarlo así un ratito Y ya Este Ay es que sonríe Es que está muy raro Ok Lo voy a dejar así Y luego ya cuando esté más cocida Ya le voy a quitar La tapa Le voy a dejar que se evapore Y le voy a poner la cebolla y el ajo Primero la cebolla Y hasta el último el ajo Porque dicen que si el ajo Se quema Este amarga Ahora si miren Lavaditas Ya están listas Mis tazas Las voy a poner acá en el gabinete Pero solamente quería que las vieran Ya que las lavé Miren Que bonitas se ven Si les gusta chicas Díganme si les gustan Porque a mí De verdad que me encantaron Están Miren A mi puro Tamaño de café Hasta se me antojó Es más Se me antojó tanto Aquí están haciendo Janine Dice que un experimento Para la escuela Que tenía que hacer con café Y escribir un papel Y no sé qué tanto Pero de verdad Que se me antojó un cafecito ¿De dónde tengo mi pot? Acá la tengo Y ahora estoy comprando de este Que es un poquito más Más Ay me va a faltar un agua Es un poquito más ¿Cómo se llama? No tan fuerte Es más 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 Ligero Aquí está mi carnita Miren Cómo la ven De verdad que está rica Me supo rica Ahorita que la probé Acá Acá ya quedó mi espagueti verde La cámara no lo logra Mostrar que es verde Pero les prometo que es verde Y acá tengo más carnita Que no tiene nada de chile Para los niños Y ahora sí Aprovecho Tengo una lechuguita Que le voy a picar jitomate Para que se coman Es como ensalada Ya vamos a cenar Aquí me puse mi platito Yo sé que está muy chiquito Pero bueno Y aquí ya van a comer Los niños Su ensaladita Y nuestra carrita Y el espagueti Así es que provecho chicas Comimos bien sabroso Gracias a Dios De verdad Yo no sé si mi lecha Está sucio O qué Pero comimos bien sabroso Les digo de verdad Yummy Yummy Y a las niñas Les encantó el espagueti Ya ven que les dije Que le echaran Tres cucharadas de crema ¿Por qué es eso? Les dije que le echaran Tres cucharadas de crema ¿Verdad? Pues saben que Yo después le eché Como unas dos más Espérenme Que estoy recogiendo Lo que tiramos Este Le eché dos cucharadas más Así es que Les recomiendo Que le echen Yo digo que Como unas cinco Es que yo hice Toda la caja del espagueti Por eso Yo creo que si No le echan Toda la Como toda la caja del espagueti No tienen por qué Echarlo todo Pero O sea Tanta crema Pero como yo Si le eché Todo Que somos una familia Grande y numerosa Pues ni modo Le tuve que echar más crema Ay Todavía no está Esta ropa Estoy Estoy lavando Muchachos Luego me falta Blanco Y unas toallas Y ahorita estoy sacando Lo de Aron Ya me pongo a secar esto Ya copen Muchachos Van a ver Que voy a acabar Y luego me falta Ir al despapalle Despapalle De mi cuarto Pero Pues ahora sí Enseñarles Cómo quedó mi cocina Limpiecita Acá está el jabón Miren No les digo Que estoy loca Y Y aquí ya Nada más Deje A esta Fulana Con Poquito Hugs Y poquito Dawn A ver si se le quita De ratito Vengo a lavar Mi trapo Y ahora sí Muchachos A terminar De editar Video Vlog Para poderles Subir hoy Ya tarde Porque les digo Que ando Atrasadona Atrasadona La muchacha Anda Pero bueno Más vale Tarde que nunca ¿No? Así es Y ando también echando Una lavadora So yes Girls Yes Yo A lo que me truca Chincha Chicas solamente Paso a despedirme Y a desearles Una feliz noche Voy a enviar Un saludo De alguien Que a pesar De todos los comentarios Negativos Que me Que me llevaron Me lleve ayer Hubo alguien Que Solamente pedí Un saludo Y yo se lo envío Con mucho Mucho cariño Y dice Es para Benita Aparicio El saludo Es para Benita Aparicio Dice Mándame a felicitar Porque voy a cumplir 17 años De estar Con mi esposo Aarón Ya sabes Que el matrimonio No es fácil Pero aquí seguimos Muchas gracias Bella Así es que Felicidades Para ti Beatriz Me da mucho gusto Que ya Que cumpliste 17 años Y pues la verdad Eso si es una bendición Súper súper feliz De que estés Celebrando Tu aniversario Así es que Un saludo Para ti Y para tu esposo Aarón Que la pasen De lo mejor Así es que Ahora si me despido Preciosas Voy a descansar Ya me lavé la cara Me puse mi cremita Y pues Ahora si me despido Las quiero mucho Que descansen Que Dios las bendiga Y hasta el próximo vlog Bye bellas Y bellas